Hola, hoy quiero enseñarles cómo enviar un correo electrónico a través de portal.edu. Así que esto es bien importante, compañeros facultativos, ya que aquellos de ustedes que no están trabajando a través de la plataforma de Moodle o están trabajando con métodos asistidos, es una manera muy sencilla y rápida de cómo comunicarse con sus estudiantes. Así que el primer paso es entrar a su browser, ya sea Firefox, Edge, Chrome, el que usted escoja. Entonces, una vez entramos, vamos a marcar portal. Vamos a escribir portal.upr.edu. Una vez estamos en esta pantalla, vamos a buscar Arecibo. Vamos a pulsar el enlace de Arecibo. Aquí en este caso ya yo tengo grabado mi correo electrónico. Usted escribe su correo electrónico o simplemente su nombre de user, que es carlos.andujar en mi caso particular. O escribe el email completo como usted prefiera. Y su password, el password que usted utiliza con su correo electrónico, porque esto está casado, está amarrado a su correo electrónico. Y entonces le da a esta flecha, que es Login. Ya una vez está en el desktop, en el escritorio del portal, va a buscar My Courses, va a pulsar dos veces. Y entonces aquí usted va a identificar el curso o los cursos. Aquí ya está. Yo tengo dos cursos este semestre. Pues les voy a dar un ejemplo con este. Usted va a pulsar dos veces también en el curso que usted quiere acceder. Entonces, aquí simplemente usted va a marcar Send Email. Aquí tiene, donde dice tú, usted va a ver que están todos los estudiantes que están matriculados. Simplemente va a marcar en el encasillado de mensajes y aquí mismo va a escribir el mensaje que le quiere hacer llegar a sus estudiantes. Si le quiere enviar un archivo también, aquí lo marca, aneja el archivo que usted quiere, le da Open y el archivo va a quedar guardado o adjuntado al correo electrónico. Y ya simplemente una vez haya completado su mensaje, le da Send. Ese es básicamente el proceso donde con pocos clics usted puede enviar un correo electrónico a todos los estudiantes de su clase. Una vez usted culmina, en su clase vuelve a la otra clase y si usted tiene tres, cuatro, las que sean. Así que espero que esta información le sea de provecho.